Otra virtud del pisolito extintorius es que el polvo de las esporas se ha utilizado en algunos lugares para cicatrizar heridas. Como vemos, todo eso son miles y millones de esporas que van a micorrizar en otros lugares del terreno. También decir que esta especie micorrífica se especializa en muchas especies vegetales, desde eucaliptos, encinas, robles, alcornoques, y es una especie que ayuda a sobrevivir en condiciones difíciles al árbol. Por eso se utiliza muchísimo para micorrizar especies en diferentes viveros de España. Nos venden plantas asociadas en que se asocia el hongo al árbol y permite que el árbol sobreviva en condiciones muy extremas.